Empecemos por el tema de la seguridad y la eficacia de las vacunas, en este caso para el COVID-19. ¿Por qué podemos decir que son seguras y eficaces las vacunas que hasta ahora hemos avalado acá en Colombia y que llegarán a nuestro plan de vacunación? Bueno, primero, globalmente todas las vacunas deben mostrar que son seguras y que son eficaces para que tengan una recomendación de uso. En el caso particular de la vacuna contra el COVID-19, como todos sabemos, ha habido un gran esfuerzo internacional para el desarrollo de estas vacunas con la suma de avances tecnológicos, científicos, pruebas de campo, que nos permitan garantizar que las vacunas que se están usando contra el COVID-19 van a ser altamente eficaces, es decir, van a ser capaces de prevenir casos graves o de prevenir que haya muertes por COVID-19 y esperemos que en un momento sean vacunas que puedan prevenir la transmisión directa de la enfermedad. Ese es un primer punto. Pero el segundo punto es que todos estos estudios que se llevan de las vacunas nos deben permitir garantizar que estas vacunas son seguras. Y cuando decimos que son seguras nos referimos a que sean vacunas que no causen daño por el hecho de aplicarlas. Recordemos que la vacuna que estamos buscando es prevenir, por lo tanto, no se deben usar vacunas que pueden ocasionar algún daño. Todas las vacunas que usamos dentro de los esquemas nacionales de inmunizaciones son vacunas que han seguido todos los protocolos que nos garantizan la seguridad para su uso y en el caso de la vacuna contra el COVID-19 así será también.